Yo no la quiero A mi no me importa coño, yo te encontré con él Juan, Juan no Mira, él está al majo Él está al majo ¿Para qué es que tú me la enganchas ahí? Señores, síganla Engancha el micrófono Señores, síganla Suscríbanse al canal y dejen su like y su comentario En Instagram, escríbanos Si quieren que le hagamos una broma Un momento tóxico, podemos ir a tu casa también Jalarte por los pies en la cama, meternos a la bañera Hacer lo que tú quieras para que a tu mujer Se le meta el diablo y busquemos esa reacción Dile algo a tu gente ¿Tú se hablas eso? Oye, que lo que es Vamos a entrar, estamos en el vehículo con Ani Tenemos acá una osadía porque ella quiere Que le amueblen la casa De IKEA, pero yo le digo que aquí Aquí se puede encontrar cualquier mierda Que uno compra en IKEA en dos mil dólares No me reí No, pero eso no es nada Es un vlog Bueno, está bien, pero que yo me reí Supuestamente yo estoy aquí ya Ok, vamos a empezar de nuevo Un, dos, tres Tú estás aquí ya ahora Ya, aquí ya Ya el diablo se le metió Porque ella quiere que le compre los muebles Y tú la desgracia en IKEA Y yo le digo que aquí En esta reguera Dile verdad En la maldita reguera que tú me estás trayendo Aquí tú vas a ahorrar dinero Miserable Oye, yo le voy a demostrar a ustedes Que aquí se puede resolver Vamos, no le hagan caso a ella Y va a andar Yo no quiero vainusar Nada más te lo estoy diciendo Vaina con chinche y vaina así Yo no quiero vainusar Nos voy a llevar a disparate para mi casa Te lo estoy diciendo Tú me sacas de donde mi mamá Para venir a meter en esta mierda No empieza porque si es No, no quiero, no quiero disparate Tú sabes esa vaina tiene chincha No voy a llevar vaina para mi casa con chincha Si es un bulto de mano lo que tú quieras Aquí puede aparecer No quiero esa mierda Eso está usado No quiero eso ¿Y cuál es el problema que se ha usado? Hermano, que no quiero esta vaina No quiero vainusar Tú no, tú no sabes ¿Cuántas cuentas de esto? Hi Sabrá Dios los chinches ¿Cuántas cuentas? Esta, esta que la estoy... Oh, esa enrique Y ya Y se pelea por la vaina, mira Hello Ella, ¿Quién está? Ah, porque tú sabes que... Coño Mujer más difícil, mano Ya, lo coño Usted me dijo a mí Que me iba a llevar para Ikea Usted no me habló Que Ikea del diablo No quiero nada Tú sabes cuánto sale una maldita... La cafetera que quiere ¿Qué es lo que... Mírala aquí ¿Por qué no te gusta esa? ¿Qué tiene esa? A ver si sirve ¿Hay enchufla aquí? No Y desde que tú... Eso no tiene devolución Pregúntale a ella si tú se la puedes devolver Pregúntale ¿Sí tiene garantías? Mi amor, ¿cuánto sale esta cafetera? ¿Tiene garantías, mi amor? ¿Tiene garantías, mi amor? ¿Tiene la garantía? Si no ha trabajado, lo puede hacer hasta atrás ¿Tiene garantías? ¿Y qué es lo que tú quieres? Que no quiero eso Quiero una vaina nueva No me voy a mudar contigo En una casa Y para que tú me estés metiendo Van a usar ¿Por qué ya lo está botando? Ella lo está sacando de su casa Por algo, ¿eh? Por algo ya lo está sacando Y viene tú Ya tú sabes Y recoge todo lo que está botando Tú no puedes comportarte hacia delante de la gente No, quiero esa vaina Maldita sea, a mí Tú me tienes alto a mí Yo no sé con lo que tú quieres Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Mira, coge lo que tú quieras Yo quiero ir paikia Paikia Vaya que yo quiero ir Tú tienes Mi amor, no estoy hablando contigo Yo estoy hablando con ella Ella es la encargada Muchacha, pero Yo soy la hija Permiso Sí, cálmate Cálmate Usted, yo no estoy hablando con ella Pero cálmate, mi hija Estoy hablando con ella No le hagas caso No le hagas caso No le hagas caso Sí, no le hagas caso No le hagas caso Que ella está loca Ven, vámonos Vámonos Suéltame Yo le tiré a tu una puta a ella Bueno, si va a hacer tu pregunta así mejor Está bien, mi amor Tú lo fumigaste a esas cosas Te voy a venderla Todas esas cosas que estaba asistiendo Sí Que están en esa mesa Sí Todas esas cosas que están en esa hija Ella se va a mudar Estar Ay, Dios mío Yo estoy bien limpia, mamá Cada qué tiempo Cada qué tiempo Tú pasas Invención En tu casa Para ver Porque Mi hija Mi hija Por Dios Mira Te puedo enseñar Foto del apartamento Se ve que limpio Como tú lo sabes Está limpio Tú llevas un fumigador a tu casa Yo limpio Y ahí tenemos Este En el apartamento de nosotros Nosotros tenemos Ani que vea No tiene que preguntarle No tiene que preguntarle Claro Ese va a mudar Ani Se va a mudar Ani Pero Dios mío Que son cosas Mejor váyese Yo no me voy a ir Por sáqueme Yo voy a llamar a la policía Esta mujer Va a entrar para el precinto A preguntarle a ese oficial Que está allá Si tiene una pistola Que le presta Donde consigue una Porque supuestamente Encontró al marido Mua Majando con otra Y ella Chiqui chiqui chaca chaca Ella lo que hace fácil Quiere buco una nueve Y le va a preguntar Poli Donde encuentra una pistola Para desplomarte carnal Me puede prestar su pistola No, no, no No, dime sinceramente Una licencia de pistola No, una pistola El marido mío Está en ese apartamento Y me está haciendo infiel Con una tipa Y yo no quiero ir a mi casa A buscar a la mía Ok ¿Quiere hablar con alguien? Yo no quiero hablar con nadie Te estoy preguntando Que si me puede prestar una pistola ¿Tú no tienes una? No, no, no No podemos Eso no se puede hacer ¿Por qué? Que venga acá Te estoy hablando Ven Ven acá Mire No, no, no Ven 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 conmigo Ven 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 ¿Dónde tú estaba? ¿Qué fue? ¿Dónde tú estaba? ¿Dónde tú estaba? Yo te vi Tú estaba allá arriba Yo estaba con ella Usted estaba ahí Usted estaba ahí Yo lo vi No No, no, no No, no Eso es mi marido No, no Eso es mi marido Pero eso es mi marido No, eso es mi marido Pero ella estaba con ella ¿Cuál es el problema? Yo te dije a ti Que no te quería ver con esa tipa ¿Qué va? ¿Me entiendes? Te encontré con ella Te encontré con... Pero yo te llama a ti Déjame tener tu arma No ¿Por qué? ¿Por qué no tengo tu arma? Pienso en lo que estás diciendo Be real Be real No necesito tu arma No necesito tu arma ¿Por qué? He was kidding on me Yo no la quiero No, a mí no me importa Yo te encontré con ella Yo te amo No No Usted amanece en su casa Usted amanece en su casa ¿Dónde tú estaba? Yo estaba con ella Pero yo no Óyeme Yo te lo estoy diciendo Te lo dije Que no me fuera infiel Te lo dije, ¿verdad? Y te encontré No, no Don't leave You're going to her No, no Listen Listen Don't kill me, baby Baby, don't kill me Baby, baby Baby, I love you No, I'm not your baby I love... Yo no estoy ninguna, baby Yo no estoy ninguna, baby No me hable de esa mierda ahora What is it going? You do that again I'm going to arrest you No, yeah, yeah, yeah Mira, mira Baby, baby, para Ella va a intentar entrar a la liquor store Con sus manos ocupadas Para que le suban los pantalones Porque necesita ayuda Ay Pero déjame calentar Yo te otro subo de un pronto Déjame ver Déjame ver cómo es que está bajito Está bajito Ay, cañazo Ay, marrista ¿Usted me puede...? ¿Usted habla español? Sí, sí, claro Hágame el favor ¿Usted me puede ayudar a subirme los pantalones? Ay, padre, me re Nada, nada, nada Que es que mire con estas dos fundas No, no, no Espérese Pero hágamelo bien De este lado Aquí Así Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Juan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Por qué es que tú me lo pones a agarrar a todo? Juan, él me estaba ayudando Él me estaba ayudando Él no te estaba en ninguna ayuda Te lo juro Yo sé lo que yo vi Escúchame Tú me estás manipulado Tú me estás siguiendo, Juan Tú me estás siguiendo Juan, por favor Ay, no me dejes sola No me dejes sola No, no me dejes sola Que no Dime los pantalones, hágame el favor Que no puedo con esto Son los de aquí, de al lado No, tú sabes que yo le sostengo esto No, pero si yo quisiera que usted me sostuviera Eso es que yo no puedo por la fuerza Porque me operaron los brazos Oh, pero es que estamos en cámara, mi amor ¿Cuál cámara? No ¿Ustedes tienen mujeres? No, no, pero es que me da... Eso no importa ¿Tú es novio? Yo no tengo novio Así Súbamelo bien Súbamelo bien ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y dónde tú estabas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Dónde tú estabas? Esperándote Esperándote ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Juan ¿Tú me estás siguiendo? ¿Por qué te estabas tocando por allá atrás? ¿Tú me estás siguiendo? Sí, te estabas siguiendo ¿Por qué él te está tocando por allá atrás? Juan ¿Tú me tienes harta? ¿Por qué tú la estabas tocando? ¿Tú me tienes harta? ¿Por qué tú la estabas tocando? Juan Óyeme Esa es mi pareja actual No, no, no ¿Ah, él? Sí ¿Él? 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 Yo necesito que tú me dejes pa' Que lo respetes Permiso como hombre ¿Tú eres el que se lo está metiendo a ella? No Este es el hombre que a mí me está haciendo feliz Juan Desde que tú me dejaste Es el que me hace feliz Él Él No, no, no Sí Pero ¿Por qué tú no te quedas de valor? Juan Ven para acá Mira, tú eres muy peligroso Juan, tú eres muy peligroso Juan, yo sé que tú me vas a querer dar a golpe Yo sé que él me vas a querer dar a golpe Él me va a querer dar a golpe por ti, mi amor Hazle que tú me vas a dar a la casa Mi amor, no me dejes por él No, no, no Tranquila, no No me toques ¿Por qué tú estás metiendo en la casa? Sí, él es que paga la renta Tú no la pagas ya La policía va a salir ahora mismo Tú no la pagas Tú no pagas la renta ya, Juan No me dejes No me sueltes, mi amor Aquí hay cámara Yo voy por aquí la misma Sí He dejes Juan, Juan, no Mira, está al más No ¡EHeoy! ¡Me cibia! ¡Eles or nevera ¡El talmaz! ¡El talmao! ¡El talmooo! ¡El talmoaa64 ¡El talmooo! ¡El talmooo ¡A ver, sucio! ¡Ay no! No mi amor, no No mi rey, no, no mame ¡Subame los pantalones! Subamelo los pantalones ¡Subamelo! subamelo los pantalones pero porque tú te quedas mirando así pero ven para que vaya para su casa no quiere subir a su casa porque tú te la estás comiendo con los ojos tú no lo ves mi amor tú puedes bajar aquí abajo que a mí no me importa está mirando yo lo estoy mirando y desde ahorita te vi cuando tú cruzaste te vi mirando hermana dígale que vaya a ella porque porque lo dices tú como tú lo tienes mediano o grande más o menos de qué tamaño tú lo tienes abre la mano yo tengo mucho que me lo veo así la mitad la mitad vamos ahora ahora me meto me voy a embarazar esta mujer parece que llenaron el tanque con la premium está embarazada va a esperar una criatura pero ya quiere de nuevo como quería ir al ikea a amoblar el apartamento ahora quiere que el bebé este suplido de donde de children play de donde la vamos a suplir entonces de print de baby ross del mundo del juguete no hay cuarto entonces para allá que vamos eso lo están dando gratis estos son gratis pero ella no lo quiere gratis ay juan por qué me echaste adentro hey hey you're the owner of those things yeah oh cool uh can i ask you something because i'm interested on it yes this is my wife hi hi come on come on she's pregnant okay that's daddy huh that's daddy what are you talking about get that's all the way but we can clean it no i no want to clean it i want a new one okay quiet um how much you guys have like spend on those i mean i'm interested in all of them all of them why you didn't wash it free yeah but why you didn't wash it hey it's because it's free you don't you don't have to put it like that i'm cleaning out stuff in my cellar i don't care why you didn't wash it do you think i want to have my kids going there excuse her look at it look at it excuse her she's pregnant baby baby honey but look at that damn shit we're gonna take that shit we could wash it but okay we could wash it if someone wants to he could wash it if they don't want it i can throw it out no we're gonna clean it we're gonna clean it listen listen i need a new one the baby need this we don't we don't have to buy a new one why are you so sure this hasn't been used for years yeah that's exactly so you have one year to wash it why you have to put it like that we have a year a year 12 months 365 days for clean this and you have to put it like that this one doesn't look like that bad for the baby i don't want it at least this por lo menos esto no podemos llevar hermano que no quiere esa mierda deja de estar cargando tanto de maldito disparate en el dólar tri tú consigues una mierda mejor de esa no aquí tú lo tienes que coger this is not the dollar tree i wanna go to the store gratis por el otro vamos a pagar mi amor ven acá mi amor tú has venido dos veces ahí yo te visto tú mirando el marido mío pero yo te estoy mirando hablando con la otra muchacha y él y él se cree que yo soy estúpida pero yo te estoy mirando haciéndole señas con la otra muchacha tú estaba llama la otra chamaca que estaba contigo yo no la había otro dedo y era mirándolo a él porque como tú no sabía que él tenía su mujer y que estaba aquí atrás por eso tú te pusiste claro que sí yo te vi con ella y de quién te estaba hablando porque era el que lo estaba mirando mi amor yo te vi mirándolo no venga con tu maldita carita de un poquito muerta porque yo te vi junto con aquella te gusta él no parece que él te gusta porque yo no te estoy mirando como tú te quedas pero tú tienes algo con él no como que tú no lo conoce hermana deje de mirar marihua jeno o yo i broke up with my husband for you i don't want you i want you i don't want you one no 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 he's gonna buy me a new one one that is it and ridiculous one that is it and ridiculous que yo te lo dije a ti yo trabajar también este hombre ya tiene su pensión ya este hombre ya está cobrando su seguro social ya ahorita yo lo doy tremo vida y salgo de esto y me quedo yo como coro nada que no 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 he always do the same thing the always do the same thing with me a lot of patience I can't be patient. No, I mean, I can't be patient. I can't be patient. I need support. I really need support. I'm a pregnant woman. I'm a pregnant woman. I want to be with you. I want to be with you. I want to be your wife, please. No. No leave me. No leave me. Don't leave me. Don't leave me. I don't got papers. No go for it. Then go. Before you get in more trouble. Can you please? I don't want it. I don't want it. Can you please? No. Please. Please don't leave me. Can you please don't go? No. Can you come over here? This is a joke. Look. It's a prank. It's a prank, sir. I'm sorry, I'm sorry. It's a prank. I'm sorry. No llores, no llores No llores ¡Está mala!